¿Qué tal amigos de Playpro? Ya estamos listos para esta inicio de pretemporada Categoría Bichet ha inicio a la temporada 2022 que nos bajó el escriturio entre toros negros visitando a Pátzcuapa Segunda oportunidad y es por avanzar para Pátzcuapa Esta es la oportunidad, todo se puede avanzar, ahora no tiene problemas, no alcanza, no alcanza, ya lo alcanzaron y será la cuarta oportunidad para Pátzcuapa Cuarta oportunidad, centro de Pátzcuapa El pateador alcanza a resolver Primera oportunidad, diez por avanzar para toros negros Segunda oportunidad, seis por avanzar Mola para Pátzcuapa Primera oportunidad, diez por avanzar, dos yardas de ganancia para Pátzcuapa Segunda oportunidad, ocho por avanzar para Pátzcuapa Balón en su yarda once Con carrera, entra la defensiva, lo jala y ese jalón del defensivo lo ha hecho para atrás perdiendo yardas Coapa Tercer oportunidad y largo por avanzar, encerrados los Pátz Ahora van por el engaño de pase, los sujetan y ahí se pide Dos a cero, ya lo ganan TOROS A Pachuapa en este primer corte La encuentro otra vez problemas por el centro Y vamos a ver Si recuperó Toros o La vuelve a tener Pachuapa Categoría Miches Toros negros ganando ya 2-0 a Pachuapa La onda ahí largo Ahora van a saltar el brazo La primera oportunidad Unas diez por avanzar para Pachuapa Sin reunión sacando la jugada Pachuapa Segunda oportunidad Otra vez por tierra Primera oportunidad Diez por avanzar Iniciamos Segundo cuarto del encuentro Y esa cero Lo gana Toros negros En su visita a Pachuapa Categoría Miches ¡Sóla también! ¡Por tu final! ¡Por tu final! ¡Pachuas de, por tu final! ¡Por tu final! ¡Y a por gente! ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad de VIN 20 por avanzar. Allá va el Corea Back Rolando buscando la carrera. ¡Gracias! 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 Cuarta oportunidad Van por esas dos yardas de primer gol Y se consiguen Primero gol para Pachuapa Van por la conversión Primero gol para Pachuapa Van por la conversión Vamos, dos minutos de la primera mitad Y es así lo ganan todos los negros Pachuapa Vamos, dos minutos de la segunda mitad 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 ¡Gracias! 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 Y bueno con esta jugada nos vamos al descanso marca la play prop. 10 puntos para Toros Negros. ¡6 para Paz Coapa! Miren el tiempo en categoría Miquet Tres Emporada o FOMO 2022 Ya iniciamos el tercer cuarto del encuentro Y es a Céss lo gana TOROS NEGROS Y están en esta segunda oportunidad de gol Miren, 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 Miren Miren, Miren, Miren Miren, Miren, Miren Miren, 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 Miren Se incluye desde la pretemporada hasta la potemporada Entonces, pues sí, cuente con el scout del Screamish Bueno, sí, empieza a grabar el Screamish Bueno, así se infecta Música Gran carrera para ponerse al frente en el tercer cuarto de Pachuapa Están 12 puntos ahora contra 10 de Toros cuando hay un pañuelo en la jugada El coreback vuelve a poner una rodilla en el pasto En la serie ofensiva anterior fue el de Toros salvajes, Toros negros Ahora es el de Pachuapa Y bueno al haber esta acción Ahí termina la jugada y nos quedamos con el marcador Play Pro Tercer cuarto, 12 puntos para Pachuapa 10 para Toros negros Y bueno al haber esta acción de la jugada y nos quedamos con el primer cuarto de Pachuapa Y bueno al haber esta acción de la jugada y nos quedamos con el primer cuarto de Pachuapa ¡Gracias! 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 A iniciar el cuarto cuarto del encuentro, Pacuapa ya lo gana, 12 a 10 a Toros Negros en esta categoría Midget, juego de pretemporada en las infantiles de Ofamo 2022. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!